FELIZ ME SIENTO FELIZ ME SIENTO Estoy contigo FELIZ ME SIENTO FELIZ ME SIENTO FELIZ ME SIENTO Me ha dado tranquilidad Vivir contigo Me ha dado felicidad Aprendí a quererte Y adorarte Feliz la mujer Feliz me siento Si estoy contigo Feliz me siento Queita mujer Feliz me siento Estoy contigo Feliz me siento Linda mujer Esta canción Es para ti Es para ti Mi linda mujer Si desde que estoy contigo Encontré tranquilidad Lleno de alegría está mi corazón Hoy sientes felicidad Y es por esto que te canto Esta canción Es para ti Es para ti Mi linda mujer Mi linda mujer Siempre y cuando Siempre y cuando se quiera De veras Como tú y yo Nos queremos Esta canción Esta canción Es para ti Es para ti Mi linda mujer Mi linda mujer Esta canción Esta canción Es para ti Es para ti Mi linda mujer Mi linda mujer Mi linda mujer Me linda mujer Mi linda mujer Mi linda mujer Mi linda mujer Feliz me siento Feliz me siento Estoy contigo Estoy contigo Estoy contigo Feliz me siento Feliz me siento Mi linda mujer Mi linda mujer Feliz me siento Para tus actividades Nuestros teléfonos son 7 5 6 6 8 2 4 7 5 6 8 2 5 7 5 6 6 8 2 5 Feliz me siento Feliz me siento Linda mujer Feliz me siento Feliz me siento Feliz me siento Estoy contigo Feliz me siento Y estoy contigo Feliz me siento 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 Gracias.